Y aunque todo ya parezca que ha perdido todo el color Y aunque el mundo se resista a mí, no desisto de lo que entendí Puedo resistir, muy bien Cuando me das tu mano, puedo convivir también Con todas nuestras sombras Y entre tantos libros no aprendí Olvidarme de lo que perdí Y entre tantas copas me escapé Y encontré más puertas para abrir Quiero sumergirme En todas sus sonrisas Quiero descubrirle Tardar miles de años Puedo resistir, muy bien Cuando me das tu mano, puedo convivir también Con todas nuestras sombras Ah, 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 ah Oh, oh, oh